Hay un plan que está en proceso de desarrollo, hay varias iniciativas que se han venido instrumentando, como es el Seguro Verde, por ejemplo, que a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación y con las empresas del sector de seguros, se ha constituido un fondo para promover la actividad forestal, que ya lleva varios millones, que se están ejecutando a través del fondo del E25-080. Y estamos lanzando también, estamos avanzando fuertemente con la implementación del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, que es una iniciativa que también se inició en 2018 con más fuerza, y que ya con la adhesión también del sector privado, de la sociedad civil, lleva más de 30.000 hectáreas en todo el país en proceso de restauración. Queremos ir sobre esta situación. ¿Pusicalmente a dónde están esas hectáreas? Están distribuidas en varias zonas del país, nosotros tenemos identificadas las 6 áreas prioritarias donde trabajar el tema de la restauración, una es la selva paranaense, misionera, después hay 2 núcleos en la región chaqueña, en la cuenca del Sal y Dulce, en Tucumán, Santiago del Estero, en la región de Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza, y en Patagonia. Tenemos identificadas ahí varias áreas, cada una con su perfil, hay algunas de estas áreas donde se está priorizando la restauración de cuencas hídricas, en Patagonia, por ejemplo, el foco está puesto en recuperación de áreas afectadas por incendios forestales, recuperación del bosque en esas áreas, y en otras áreas como Misiones estamos planteando un enfoque mixto de conservación de cuencas hídricas, pero también de enriquecimiento del bosque nativo para mejorar las condiciones forestales de las masas de bosque nativo que todavía quedan en la provincia. ¡Gracias!